La Policía del Cesar logró en las últimas horas la desarticulación de una banda delincuencial dedicada al hurto en todas sus modalidades en Aguachica. Tres hombres y una mujer conformaban este grupo conocido como Los Tuning en dicha localidad. Los operativos fueron adelantados en los barrios Paraíso, María Eugenia, San Roque y San Pedro, donde son detenidos los señores Jesús Gilberto Terraza Bellido, de 26 años, Gerson David Criado Franco, de 23 años, Alejandro Jacome Miranda, de 26, a quien se le incauta cuatro celulares, un arma traumática. Finalmente es detenida Eivet Yurani Botello Arevalo, de 37 años, a quien se le encontró en la vivienda un arma de fuego tipo pistola calibre 22 milímetros con un proveedor y dos cartuchos para la misma, sin permiso para aporte o tenencia. En las últimas horas en el municipio de Aguachica, la Policía Nacional logra la desarticulación de una banda delincuencial denominada Los Tuning, los cuales, gracias a la denuncia ciudadana, se logró la captura de tres hombres y una mujer por los delitos de concierto para erenquir, hurto calificado agravado y porte ilegal de armas. Esos individuos eran los encargados de cometer los hurtos a motocicletas y hurto a personas en esta localidad. De esta manera fueron puestos a disposición de autoridad competente, la cual dictó media de aseguramiento en sitio carcelario. Y de esta manera pudimos sacarlos de circulación gracias a esta denuncia ciudadana. Por lo anterior, se les hace saber sus derechos como detenidos en atención a la solicitud del Juzgado Primero Promiscuo Municipal con funciones de control de garantías de Aguachica. En las indagaciones adelantadas, los aportes de fuentes humanas y las denuncias realizadas permitieron focalizar su lugar de acción, el cual estaría en el sector rural y las vías nacionales del municipio. En audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, le fue ordenada la libertad a la fémina. A los tres ciudadanos le ordenaron la medida de aseguramiento en centro carcelario. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera. GPS, alarma, selle Jota, que ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS, alarma, selle Jota. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en los caciques. GPS, alarma, selle Jota.